Bueno chicos, ¿Cómo conseguimos monetización en lo que viene siendo Facebook? En nuestra página de Facebook. Lo único que tenemos que hacer para ver cuáles son los requisitos es irnos a herramientas de publicación. En nuestra página oficial, claro está. Una vez que estemos aquí, nos vamos a ir a lo que dice Creador Studios en la parte izquierda. Ya que estemos en Creadores de Estudio, pues ya nos estará iniciando lo que viene siendo nuestra bandeja de entrada. Y del lado izquierdo tenemos la palabra monetización. Y como en YouTube, monetización, Facebook está intentando jalar a todos los suscriptores y creadores de contenido de Facebook. A lo que viene siendo, digo, a todos los contenidos de Creadores de YouTube, los quiere jalar a Facebook. Y bueno, por aquí tenemos monetización con Facebook, páginas elegibles. Yo administro muchas páginas, pero la que nos interesa es esta, por ejemplo, ¿No? Creador Castro no cumple con los requisitos. ¿Por qué no cumple? Porque aún no llego a ver los requisitos de anuncios. Necesito 10 mil suscriptores o seguidores, que esto significa me gustan en la página. Tengo 2 mil 600, el 26%. Reproducciones de un minuto en videos de 3 minutos, llevo 1%. Necesito 30 mil reproducciones de un minuto, es decir, 30 mil minutos de reproducción. Cumplo con las reglas. Lo único que tenemos que hacer es esto. Conseguir los me gustan y activar los videos. Yo soy No Jack y esto es Creadero Castro. Y la y No Jack.